El Senado de Estados Unidos aprueba proyecto de ley Renacer. La legislación que propone nuevas herramientas de presión para el régimen de Ortega de cara a las elecciones presidenciales está a un paso de convertirse en ley. Su miedo a perder en las urnas no es excusa para desbaratar la democracia en Nicaragua, sentenció el senador Bob Menéndez. Este viernes 5 de agosto, el Senado de Estados Unidos en pleno aprobó el proyecto La Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, conocida como Ley Renacer, que propone nuevas acciones para sancionar y presionar al gobierno autoritario de Daniel Ortega con el fin de que garantice elecciones libres y transparentes en Nicaragua. Bob Menéndez, senador demócrata y presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, compartió en su cuenta de Twitter la aprobación y dijo que el Senado aprobó mi ley Renacer, dejando en claro que el juego de Daniel Ortega de encarcelar a todos los precandidatos de la oposición no funcionará. Su miedo a perder en las urnas no es excusa para desbaratar la democracia en Nicaragua. Añadió que, No dejaré de pedir el fin de la persecución política, incluidos los esfuerzos para mordazar a líderes opositores como Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Nos solidarizamos contra la consolidación de una tercera dictadura de pacotilla en Latinoamérica. Paranoia de Ortega no es excusa. Este es un día de acción contundente, el día en que el Senado de los Estados Unidos dice que la paranoia de Daniel Ortega de perder en las urnas no es excusa para su desmantelamiento sistemático del sistema democrático de Nicaragua. Hoy, dejamos en claro que la descarada táctica de Ortega de encadenar a cualquiera que se atreva a desafiarlo no dará sus frutos y, de hecho, nuestro compromiso de brindar esperanza y oportunidad al pueblo de Nicaragua apenas está comenzando, añadió el senador Menéndez. Los alcances del proyecto de ley. Como uno de los principales alcances de la iniciativa de ley Renacer está la implementación y extensión de sanciones económicas al círculo familiar de Ortega y Murillo, funcionarios de la Policía, Ejército de Nicaragua, Consejo Supremo Electoral, miembros y funcionarios del FSLN, incluyendo sus familias, personas o entidades financieras aliadas y personas señaladas de corrupción en Nicaragua. Además, ampliar las restricciones y fiscalizaciones a préstamos de instituciones multilaterales hacia el país. La iniciativa solicita coordinar sanciones internacionales con sus aliados diplomáticos como Canadá, la Unión Europea, gobiernos de América Latina y el Caribe, para incrementar las sanciones financieras a personas involucradas en violaciones de derechos humanos y la obstrucción de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua. Asimismo, con la nueva enmienda el proyecto de ley Renacer pide al Poder Ejecutivo estadounidense que revise la participación continua de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Y también, la aplicación de sanciones bajo la sección 231 de la ley estadounidense para contrarrestar a adversarios a través de sanciones, CAFTA, por sus siglas en inglés. De tal manera, que el presidente Biden impondrá cinco o más de las sanciones descritas en la sección 235 de esa ley con respecto a cada transacción identificada de conformidad con la revisión. A la vez, propone mayor control de recursos para el régimen, a través de restricciones financieras internacionales al expandir la supervisión de los préstamos de instituciones multilaterales internacionales a Nicaragua, y reafirma las excepciones humanitarias. Además promueve que Nicaragua sea agregada a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visas relacionadas con la corrupción. De la misma manera, requiere informes clasificados sobre la participación de familiares de Ortega y funcionarios del gobierno de Nicaragua en la corrupción, así como sobre las actividades del gobierno ruso en Nicaragua. También requiere informes sobre abusos a los derechos humanos y la persecución del régimen de Daniel Ortega a medios independientes en Nicaragua, cometidos por las fuerzas de seguridad nicaragüenses en el interior del país, desde que Ortega desató su represión.